¿Qué sos? ¿John Cage? Que necesitaba compañía. Y que también quería hablar con alguien. Y lo bueno que no le importaba mi edad. Al contrario, me hacía sentir bien. Más grande. Más útil. ¿Querés? Probá. ¿En serio? Sí, probá. Tomá. Es bueno, che. Está bueno, ¿no? ¿Sirve para olvidar las penas? ¿Qué penas tenés que olvidar vos? Uf, si supieras. La vida no es tan fácil, viejo.